¡Hola cinefilos! Hoy en Hobbycine os traemos una película que os hará plantearos si vuestra vida es realmente vuestra vida o es todo falso. Una película que marcó un antes y un después en la historia del cine y que hizo una crítica brutal a la sociedad y a la televisión. Hoy os traemos seis curiosidades sobre el show de Truman. Esta película fue una gran tentación para muchísimos directores de gran categoría. De hecho se la ofrecieron a Brian de Palma que acabó rechazándola y cayó en manos de Peter Weir. Además del director el papel protagónico también tuvo muchísimos pretendientes. De hecho algunos de ellos fueron el mismísimo Robin Williams. Sin embargo acabó cayendo en las manos de Gary Oldman que más tarde rechazaría el papel. No fue el único papel solicitado, el de Christophe también tuvo muchísimos pretendientes. De hecho uno de ellos era Dennis Hopper. Sin embargo supuestamente dejó el proyecto pero algunas malas lenguas dicen que le echaron. Pero bueno, una pena. Porque si ahora mismo le dijeras a todos esos que habían abandonado el proyecto que iba a ser tan famosa como ha sido... ¡Duele! Como todos sabemos finalmente Jim Carrey fue quien hizo de protagonista en esta película y de hecho fue su primer papel dramático. Tenía tantas ganas de hacer ese papel que rebajó sus 20 millones habituales que solía hacer por aquella época a tan solo, tan solo, 12 millones. ¡Qué barato! Sin embargo la recompensa le vino con que algunos de los críticos más famosos de cine le pidieron disculpas porque reconocieron que era un grandísimo actor. En esta película no hay nada de azar. De hecho el nombre del propio protagonista es un juego de palabras en inglés. Truman en realidad es true, verdad, man. Hombre, hombre de verdad. Ya que es el único hombre real, real de la película. Pero no solo eso. Los productores se pusieron graciosos y decidieron que su apellido fuera Burkman. Es una zona de Los Ángeles donde hay más estudios de cine. Jim Carrey y Ed Harris jamás coincidieron en el rodaje de la película, como el propio protagonista y su creador. De hecho, Jim Carrey terminó de grabar días antes de que el propio Ed Harris llegara a grabar sus escenas. Ed Harris trabajó con lo ya grabado por Jim Carrey como el propio productor de la televisión de su propia película. Y sin embargo, Jim Carrey no tenía ni idea de quién iba a ser su supuesto creador. Esta película se basa en un libro llamado El tiempo desarticulado de Philip Kaddick. Sin embargo, esto no fue lo que más les llamó la atención a los productores, sino una serie de televisión llamada The Twilight Zone, que tenía un episodio que, curiosamente, tenía al protagonista que descubría que todo lo que le rodeaba no era real, su mujer no era su mujer... ¿Os suena? Y con esto llegamos al final y recordad que os leemos en comentarios para saber qué curiosidades queréis saber de otras películas. Si no, volvemos a vernos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.